Chicos, chicas, a todos, yo soy Cornelius de Estados Y esto no es Minecraft, ¿de acuerdo? Esto es un vídeo de medio minuto Muy informativo, muy rápido Eh... De alguna forma, sabéis Que todos que tengo un canal secundario en el cual Lo tenía bastante abandonado, donde quería subir otros juegos Pero, visto que no tengo muchísimo Tiempo, que estoy, pues eso, con el primer canal Subiendo un vídeo diario, pues como para ponerme con el Segundo canal y subir más vídeos allí Como no me da tiempo, he decidido algo Que yo espero que todos estéis Acorde, seguramente haya gente que no le guste Y otros que sí, esto es como todo No a todo el mundo le puede gustar lo mismo Es imposible, es como decir, todos nos tienen que gustar el color azul Eh, mentira, habrá unos de rojo Otro verde, otro amarillo, bueno, lo siento ¿Vale? Si no te gusta, lo siento No es ánimo para fastidiarte a ti, ¿de acuerdo? Es algo que creo que es bueno Y es que, bueno, muchos de vosotros Conocisteis mi canal por trucos Y, bueno, sabéis que yo siempre Intento sustraeros trucos, trucos, trucos ¿Qué es lo que se me ha ocurrido? Dedicar el canal secundario ¿Vale? Que estará en la información de este vídeo ¿Vale? Únicamente para trucos del Minecraft Y sorteos Y me diréis ¿Pero vas a sortear juegos? ¿Pero por qué tú vas a sortear juegos? Bueno, os puedo decir que Yo tengo muchos juegos que, oye Pues me han regalado algún evento Me han regalado por ahí ¿Vale? Que no uso para nada Es que los tengo aquí muerto de risa Y, joder, me gustan ¿Vale? Entonces, joder, ¿para qué los tengo? Pues, oye, mira Los regalo Y acabamos antes Entonces, por no hacerlo en el canal principal ¿Vale? Lo hago en este secundario ¿El secundario está en el secundario? No Os lo voy a llamar Trucos y más ¿Vale? Se llama Corners HD ¿Vale? Si lo buscáis Y va a ir con todos los trucos ¿Son trucos recientes? ¿Son nuevos? No Mira, lo que voy a hacer es Subir todos los trucos que ya había subido ¿Vale? Que los tenía perdidos Que no se podían Algunos Ni se podían encontrar ¿De acuerdo? Y organizarlos Por ejemplo Un apartado en el cual Estén todos los trucos Que sean, por ejemplo Para duplicar Otro apartado Que estén todos los trucos Que sean solo para servidores Otro apartado que sean trucos No sé qué ¿Vale? Y así, de alguna forma Organizarlo todo Perfectamente Para que si tú necesitas un truco O algo Sepas que tienes ahí un canal En el cual vas a encontrar Todo ese tipo de información ¿Los vídeos están ya subidos? No Los estoy subiendo Pues uno diario ¿De acuerdo? Entonces Hoy por ejemplo He subido Pues 50 trucos De Minecraft Y otro vídeo Que es ¿Cómo conseguir Una capa En Minecraft? Sí Una capa ¿Vale? Entonces Lo he subido allí Y ya está Y bueno Esta es la noticia Esto es lo que os quería comentar Y en la información del vídeo Tenéis El Pues el enlace Por si queréis suscribiros O simplemente Echarle un vistazo Lo que sea Sí que voy a cambiar el banner Sí que voy a poner miniaturas En los vídeos Que me están haciendo Y sí que todo eso Son vídeos diarios Son vídeos diarios Hasta que organice el canal De trucos ¿De acuerdo? Y luego ya irán Siendo vídeos Pues cada vez que haya un truco Pum Ahí va a aparecer Cada vez que lo que sea Pum Ahí lo vais a tener siempre ¿Vale? A la orden Y luego los sorteos ¿De qué son los sorteos? Pues aparte de juegos Generalmente yo tengo muchos puntos Del LOL De Riot Points Creo que se llaman Pues tengo pensado Sortear Pues todas las semanas A lo mejor 1700 puntos Porque ¿Para qué los quiero? Y yo los uso No juego al LOL Los tengo ahí muertos de risa Pues los sorteo ¿No? Y ya está Esto es todo Y luego ya algo aparte Hay un juego que me gustaría Comprarme Steam ¿Vale? Pero para poder comprarlo Necesito que salga en Steam Y para eso hay que votar el juego Entonces Si es posible Y me hacéis el favor De que votar el juego No os va a llevar mucho tiempo También en la información del vídeo Dejo el link Por si queréis hacerme el favor Es que me lo quiero comprar ¿Vale? Y hasta que no salga No puedo hacerlo No me lo puedo descargar Porque me da una demo Yo quiero el juego entero Y hasta que no salga Es lo que os digo Necesita votos Y ya está No hay más Y ya está chicos Hasta ahora